¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bua, bua, bua! ¡Cómo nieva tú! ¡Oh, jo, jo! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Bua! ¡Viva los ciervos tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aox a catacol! ¡HeForce determining que no te atrever Stanford iba a las tantas vigas! ¡Seistirá야! ¡ duy que suete Bang ha formando haporte ese video! ¡Suscríbete al canal! Enseñando un saludo con hatedacker secretos de lobozino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.